Hola, buenas tardes y días a todos y a todas. Bueno, estamos hoy en la tercera conferencia del Seminario de Manifestaciones Rupestres en México. Agradecemos nuevamente su presencia. Ya saben que hay que identificarse para la lista. Bueno, la dinámica para los que no la conocen será la misma. Cada sesión será entre 40 a 45 minutos por investigador y después un tiempo para resolver preguntas, dudas o sugerencias a través del chat y que vayan surgiendo durante la conferencia. Bueno, esta tercera sesión está a cargo del maestro Carlos Mandujano, egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y es profesor investigador de la sección de arqueología del Centro INAV, Baja California Sur. Desde el 2004 dirige el proyecto Sierra de la Giganta, el cual tiene como finalidad el registro y estudios de sitios arqueológicos en la sierra del mismo nombre. Bueno, dentro de la amplia gama de estos sitios arqueológicos registrados en este proyecto, también ha registrado sitios arqueológicos como manifestaciones rupestres. Y esto es lo interesante de esta nueva charla, ¿no? Que vamos a ver a lo largo de su sección, pues, sitios que en lo particular son intermedios, podremos llamarle, ¿no, Carlos? Entre lo que es la Sierra de San Francisco, que es, digamos, como la más conocida, ¿no? Bueno, Carlos nos presentará a la conferencia, un acercamiento a las manifestaciones gráfico rupestre de la Sierra de la Giganta, Baja California Sur. Te agradezco mucho tu colaboración, Carlos, y te dejo la pantalla para tu charla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes allá en Europa. Buenos días acá en América Latina. Bueno, antes que nada quiero agradecer la invitación a la Universidad de Sevilla, por supuesto, a Lynn Lara y al Instituto de Estudios para la América Latina. Y, bueno, como ya les adelantó un poco a Lynn, empezaré con la plática, ¿no? Esta plática, más que nada, es para darles a conocer el trabajo que se ha llevado a lo largo casi de 16 años dentro de un proyecto no precisamente enfocado en la pintura rupestre o en las manifestaciones rupestres, como pudieran ser también los petrograbados, sino que esta, digamos, esta línea de investigación obedece a que el proyecto principal es un proyecto que se encarga del registro de sitios arqueológicos en la Sierra de la Giganta. Por lo tal, tenemos distintos tipos de sitios ya registrados, desde campamentos, concheros y, por supuesto, una parte importante dentro de ellos son los que tienen manifestaciones rupestres, ¿no? Bueno, entonces proseguimos con la plática. Aquí tenemos una distribución de lo que en 1991 Eric Ritter propuso para los estilos pictóricos en la sierra, digo, en la península de Baja California. En particular, yo les voy a mostrar el estilo pictórico denominado Sierra de la Giganta, que está aquí marcado con el número 5 y, como bien lo adelantaba Alín, se encuentra al sur del estilo Gran Mural y al norte de la región del cabo, del estilo rupestre de la región del cabo. El estilo rupestre de la Sierra de la Giganta, básicamente está compuesto por pictografías abstractas, geométricas y también algunas representaciones naturalistas, como lo veremos a continuación. Bueno, las representaciones rupestres en la Sierra de la Giganta abarcan, digamos, distintos nichos ecológicos que pueden ser desde la costa hasta las partes más agrestes de la sierra, ¿no? Esta parte de aquí es, digamos, la parte norteña de la Sierra de la Giganta y los puntos rojos están representando algunos de los sitios o gran parte de ellos que presentan manifestaciones rupestres, que es en donde se ha centrado la investigación la mayor parte de todos estos años. En esta parte de acá, bueno, me regreso en esta, tenemos, en esta parte tenemos una mayor concentración porque, como les comentaba, tenemos mayor parte de los años investigando aquí y una de las principales razones por las que empezamos por esta zona es que también es la zona en la que los misioneros jesuitas comenzaron la expansión de las misiones en la misma península. Tenemos la presencia de la misión de Loreto, más por acá en la sierra tenemos la misión de San Javier y por acá tenemos la misión de San José de Comundú. Y en los últimos años decidí moverme más para el sur de esta zona. Tenemos otro conjunto de misiones, que es la misión de los dolores, que tuvo dos ubicaciones, la misión de San Luis Gonzaga. Y, bueno, esta es la parte que hemos estado, pues, intentando trabajar en los últimos años. No, digo, básicamente los últimos tres, cuatro años. La forma en que organicé esta presentación es, les voy a mostrar los sitios con manifestaciones rupestres, específicamente pintura en primer lugar, y los organicé de los que presentan una menor cantidad de pintura y que son, digamos, un poco más sencillos, hasta llegar a los que son más complejos y tienen una gran variedad, tanto en diseños y en colores. Bueno, este es un sitio de los que tienen menor número de representaciones. También les voy a decir que en la mayoría de las imágenes, del lado, bueno, de mi lado izquierdo, no sé de qué lado lo vayan a tener ustedes, va a estar la fotografía de forma natural. Y del otro lado les voy a presentar las imágenes realzadas con un programa especial que se diseñó, bueno, que diseñó John Hartman, que es el D-Stretch, para poder apreciar mejor las imágenes. Bueno, este sitio es un pequeño abrigo que, entre otras cosas, pues, tiene presencia de metates, algunas lascas, algunas herramientas de piedra. Y, pero sobre todo, llama la atención, que tiene una rejilla, una cuadrícula pintada, al parecer, bueno, es en color rojo y al parecer fue pintada utilizando los dedos. Otro de los sitios, este, el anterior estaba, digamos, más cerca de la costa, este está enclavado netamente en la sierra. Es otro abrigo rocoso en el que tiene una combinación de horadaciones y líneas escarbadas o esgrafiadas en la misma roca. Y, este, en cuanto a pintura rupestre, tiene este motivo que está en la parte inferior de su pantalla, en el que, este, le hace falta un pedazo a esa parte. No sabemos si se cayó con el tiempo o, este, o si fue elegido esto para este lugar, específicamente aprovechando la forma de la roca, ¿no? Tenemos otro sitio que está cerca de la costa, de hecho, cerca de un estero, lo denominamos sitio B8. Y, bueno, también, como pueden ver, es un abrigo rocoso, este sí es un poco más grande que los demás. En el piso tiene mucha cantidad de ceniza, conchas, lítica, metates, y en sus paredes, bueno, en la parte derecha de esta cueva, tiene algunos motivos que están muy someramente, bueno, a simple vista se ven muy poco, pero con los realces se puede ver un poco mejor. La figura de arriba posiblemente está representando a un antropomorfo, este, muy esquematizado, y, este, la parte de abajo es, no sabemos realmente qué está representando, pero es un elemento que se repite mucho en una buena parte de los sitios que tenemos registrados, ¿no? Este también es una parte de este sitio, como pueden ver, no todo es bien definido, muchas veces ya lo podemos ver como manchas en la roca, que difícilmente se puede saber qué significa o qué estaban tratando de comunicar, ¿no?, los antiguos grupos. Otro de los sitios que tenemos, este también está metido en la sierra, en un arroyo, es el sitio que denominamos el, sí, este es el sitio número 3, me parece, y es un, como les dije, en la imagen de arriba, el señor está parado sobre el lecho del arroyo y es un paredón realmente en el que están plasmadas improntas de manos, en positivo, y tienen algunos otros elementos, como este círculo, semicírculo, con líneas a su interior y en la parte de abajo también tenemos líneas paralelas junto con estas figuras que pudieran también estar representando antropomorfos o alguna otra clase de elementos y esta figura también es, no mucho, pero sí es un poco recurrente en algunos sitios que presentan pintura rupestre, incluso en los petrograbados. Tenemos también sitios que también ya estamos, al final voy a hablar un poco de esto, que están resguardados por la comunidad, como es en este caso el segundo paso, como pueden ver aquí en la parte superior donde está el círculo rojo, ahí está el abrigo rocoso que contiene las pinturas, de hecho es un sitio que pudo haber sido habitacional y que pueden ver que tiene pues metates, tiene manos, tiene lítica, tiene un poco de concha, como está en la media sierra no es tanta la concha que presenta como en los sitios que están en la costa y bueno, también tiene una gran cantidad de ceniza en el piso, esas son las figuras y los motivos que tiene esta cueva, aquí podemos ver lo que parece, lo que pudiera ser tal vez un pez, cabe, pero quiero remarcar que en esta parte, en la zona que les dije primero, en la que se llevan más años trabajando, los motivos rupestres que yo creo que más se repiten son los peces y este, cosa que no está pasando hacia la parte más al sur, eso sería interesante hacerlo notar, y bueno, también tenemos unas líneas que están pintadas al parecer con los dedos, unas líneas paralelas y verticales, ¿no? Aquí tenemos unas representaciones de vulvas en la parte superior, un acercamiento de lo que es la imagen de la parte de abajo, y bueno, especialistas han interpretado estos símbolos como vulvas, tal vez asociados a elementos de la fertilidad, bueno, tenemos ya, aquí ya, como pueden ver, ya se empiezan a complejizar un poco más los sitios, ya tienen un poco más de figuras, más elementos distintos, y en este sitio que denominamos Cueva de las Manos, lo que únicamente hay plasmado en la roca son manos, improntas de manos en positivo, que en la parte superior están orientadas hacia arriba y conforme se van distribuyendo hacia abajo van girando hacia la derecha y hacia abajo, ¿no? Y solamente hacia este lado, hacia el lado izquierdo no hay, no están orientadas, ¿no? Eso es también algo interesante de hacer notar. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de las manos de la parte superior y de las de en medio y ya de las manos de la parte baja, ¿no? Si pueden ver, se puede ver perfectamente la orientación de las manos. Tenemos ya este sitio es de los que, digamos, están en medio de estas dos zonas de las que les hablo. Este está muy cerca del poblado de San Luis Gonzaga, de San Luis Gonzaga, donde hubo una misión jesuítica y, bueno, también está dentro de la sierra, muy lejos de la costa y lo que tiene plasmado en sus paredes, bueno, también en el piso hay metates y algunos elementos líticos y también tiene en sus paredes pintura rupestre. Tenemos cuadrículas que también son muy repetitivas en los sitios con pintura rupestre y este símbolo de abajo que es un círculo del que le salen o atravesado radialmente por líneas, también es un símbolo más o menos recurrente tanto en pintura como en grabados, ¿no? y en ambas zonas. Tenemos un sitio denominado Kawama Cave que fue estudiado por Willa Massey me parece que en la década de los 50s y 60s y después uno de sus alumnos también hizo estudios en esta cueva en la que es una cueva que tiene una gran cantidad de materiales arqueológicos en su interior metates, lítica, cantidades de ceniza muy importantes y cerca de esta cueva hay plasmada una tortuga como se puede ver aquí en esta foto está un poco alta esta imagen y la fotografía se tomó de lejos con los recursos que se tenían en aquel entonces hace 16 años y en la en la pared exterior de la cueva de Kawama Cave está esta imagen que esta sí es es digamos de tamaño grande para para el común del estilo Sierra de la Giganta mide aproximadamente un poco menos de dos metros si no mal recuerdo y se puede ver que es la figura de lo que pudiera estar representando una una tortuga una una kawama o hay quien también pudiera interpretarlo como una una figura antropomorfa mezclada con con alguna con alguna tortuga o algo así que tenemos casos más adelantito les presento unos unos ejemplos y este bueno vamos a ver el siguiente sitio que son este sitio es las parras este sitio se encuentra bajo una roca que rodó en algún momento de este gran de esta montaña rodó y quedó un abrigo rocoso precisamente en la en la parte inferior en la que nuevamente tenemos metates y en lo que es la viene siendo la el fondo del del abrigo que se formó tenemos estos elementos aparecer un antropomorfo muy parecido a lo que nos mostraba la semana pasada este la doctora María de la Luz Gutiérrez allá en el en el valle del azufre y este tenemos igual puntos tenemos marcas de dedos esto si se ve perfectamente que son marcas de dedos jalados hacia abajo este la mayoría de ellos son son tres dedos y este pues bueno son son lugares que 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 valdría más la pena hacer investigación investigaciones más profundas cabe señalar que este sitio es poco conocido por lo por lo que no tiene mucha visita y está bien conservada la pintura y este sobre todo está muy muy resguardada de la luz directa del sol y por lo que también se ve muy muy bien conservada estos son algunos otros elementos como les les platicaba hace rato los elementos lineales con líneas transversales o perpendiculares son son muy comunes como este de acá abajo también nada más que este lo tenemos hacia un solo lado y aquí tenemos lo que parece este haber tratado de formar un óvalo mediante punteado con con dedos y dos líneas que salen hacia la parte superior y bueno este tenemos otro de los sitios este sitio no lo no lo registré yo ya lo habían registrado colegas en la década de los 90 pero bueno están dentro del área que me que me corresponden así que este siguen siendo estilo Sierra de la Giganta lo que se me olvidó comentarles es que a diferencia del estilo Gran Mural los diseños Sierra de la Giganta son de tamaño pequeño no tenemos estas grandes figuras de antropomorfas o somorfas acá todo todo está en pequeño este es uno de los paneles más grandes que tenemos registrados en el instituto mide alrededor de 60 metros este este abrigo y en la mayor parte de él hay motivos propestres aquí en la parte superior se pueden dar cuenta de la amplitud de la pared y bueno acá abajo ya les voy a empezar a mostrar algunos de las de las cosas que tiene puestas tenemos líneas ondulantes líneas paralelas tenemos cuadrículas tenemos figuras antropomorfas se las mostraré más adelante tenemos superposición de pintura que muchas muchas veces no se puede ya definir muy bien este si son líneas o había algún otro tipo de de imagen por debajo este aquí tenemos una unas figuras interesantes ya tenemos antropomorfos como les digo son son de pequeño tamaño estas estas figuras no tienen más de 10 15 centímetros y bueno están pues si no asociadas pues sí junto a otros elementos ¿no? también tenemos estas imágenes muy interesantes de una pareja de antropomorfos no sabemos si si podría tratarse de un hombre y una mujer al parecer están este tocándose y bueno sobre ellos o bajo de ellos este hay muchas líneas paralelas ¿no? que es un un elemento común que tenemos en en la sierra ¿no? y en la imagen de abajo tenemos una una escena muy interesante que muestra una escena yo le llamo que bueno a mí me parece una escena dinámica en la que diversos antropomorfos están entrelazados al parecer entre sus brazos y sus hombros y están denotando alguna algún tipo de movimiento posiblemente pudiera ser algún tipo de baile alguna danza y tal vez en torno a este personaje que pudiera ser o al menos tiene las características de un pez pero con una cabeza redondeada que en ocasiones así están representando a los peces aquí ya ya les había comentado esto pero los peces que están bien representados tienen la cabeza puntiaguda como pez pero en algunas ocasiones los representan como como cabezas redondas ¿no? aquí tenemos otro tipo de elementos que son líneas paralelas ondulantes tenemos nuevamente estas líneas de las que le salen líneas transversales tenemos cuadrículas en negativo diría yo o cuadrículas como la parte de arriba tenemos cuadrículas o tal vez representando redes o algún otro elemento de la vida cotidiana pero bueno ya al final en las conclusiones ya les dejaré saber sobre algunas cosas este bueno este es otro de los sitios que están custodiados por la comunidad bueno específicamente por el rancho más cercano que también más al final de la charla les estaré hablando sobre ello y bueno este es otro otro abrigo rocoso más más profundo en el que tiene representaciones de 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 pintura rupestre solamente en la parte exterior y en el interior tenemos una gran cantidad de metates lítica y particularmente en este sitio este amontonamiento de rocas que se ve aquí ese es un acomodo intencional para cerrar la parte interior de 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 esta de la cueva para crear como una especie de cámara ¿no? este bueno tenemos esta es la la imagen superior la que le da el nombre al sitio la cueva de la serpiente como se puede ver es es una serpiente ondulante con delineada con cuatro líneas a lo largo de todo su cuerpo aquí se puede ver lo que es la cabeza incluso se puede ver aquí en la especie de lengua bífida y bueno este está plasmado sobre una roca que está no precisamente en la pared sino que está en el piso antes de entrar al a la cueva ¿no? y bueno este es el el panel principal que está del lado izquierdo de la cueva en el que tiene una gran mancha roja esto yo no lo no se repite en alguno de los otros sitios que tenemos y sobre este tenemos una serie de trángulos me parece que es la que bueno no ahorita le digo lo de los triángulos también tenemos representaciones de animales marinos este pudiera ser un pez la vez pasada creo que alguien preguntó que si se aprovechaban las las siluetas de las grietas o de la misma roca para crear elementos pues bueno aquí tenemos precisamente uno aquí tenemos una grieta este la que utilizaron para darle forma a este elemento ¿no? que pudiera ser un pez y bueno lo tenemos asociado a otras a otros elementos geométricos ¿no? en la parte de abajo pues bueno es es un ah lo que se me olvidó comentarles anteriormente solo tenemos hemos visto sitios con con monocromía es decir que solo tienen el han utilizado el color rojo a partir de este sitio ya tenemos sitios polícromos es decir que ya han usado distintos tonos de o gamas de colores aquí ya están incorporando el negro y este algún naranja ¿no? pudiera ser un rojo más este más diluido pero ya se pueden observar rojo naranja y negro aquí está lo de los triángulos que les comentaba sobre la gran mancha este son unos triángulos que están conectados a una grieta ¿no? son son triángulos que están conectados mediante una línea hacia una grieta y bueno acá abajo está la la gran mancha ¿no? este y bueno y aquí arriba pues tenemos un un elemento circular que tiene unas unas líneas del lado izquierdo que pudiera estar tal vez denotando algún movimiento tal vez claro desde la perspectiva actual ¿no? y bueno en la imagen inferior tenemos una serie de símbolos y de y de figuras que no están muy muy definidas salvo los que son líneas esto pues es un círculo con dos líneas en en medio que este la doctora Gutiérrez la semana pasada la la paraidolia pues este pudiera semejar una cabeza no sé y este un rostro ¿no? y este elemento desde acá abajo este muy raro ¿no? que pareciera estar destellando bueno la la parte de del pez que yo les comentaba aquí se ve se aprecia mejor lo de lo de la grieta y la forma de delinear la la figura con con la forma de la de la misma roca ¿no? y bueno aquí en esta figura al interior pues está está dividida en cuatro partes y este y está pues con un intento de haber sido rellenada ¿no? igual que este bueno aquí tenemos en la parte superior una representación típica de los peces que tenemos en las manifestaciones rupestres en esta zona como les comentaba tenemos la cabeza puntiaguda y bueno este los peces como les decía son son las las imágenes más representadas las imágenes más representadas en en el en el los motivos rupestres de ok de los motivos rupestres de de la Sierra de la Giganta muchos de ellos están este están vacíos solamente están delineados otros tienen relleno muchos de estos muchos están con líneas a su interior otros presentan cuadrículas hay una una gama muy interesante sobre clasificación de de peces ¿no? en los que se les pueden ver también muy bien sus sus aletas y bueno vi que había colegas del CISIMAR aquí en en La Paz tal vez este pudiéramos entrar en contacto para discutir sobre si es posible o no identificar estas especies y bueno y otro elemento interesante que tenemos acá abajo que también está plasmado en la en el estilo gran mural allá más para el norte este lo que a simple vista se interpreta o se pudiera interpretar como un pulpo pero pues también está la 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 interpretación que puede ser un bastón de mando ¿no? este tiene siete siete líneas que 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 se desprenden de esta parte central y pues bueno eso ya está sujeto a a este a interpretaciones ¿no? este motivo también lo tenemos representado en en petrograbados bueno el otro sitio que está inmerso en la en las montañas es uno que denominamos el batequito que representa en su mayor parte figuras de peces ¿no? en una en una sola roca que está en en un pequeño abrigo rocoso aquí se puede ver el paisaje que tiene esta esta cueva sobre un arroyo en el que tenemos nuevamente metates y bueno esta roca de abajo a la izquierda es la que está este pintada ¿no? aquí tenemos rojos y negros aquí tenemos un acercamiento de esta roca con la imagen al natural y la imagen con el filtro ¿no? para resaltar los los elementos que tiene y como pueden ver este es otro de los sitios que que están representando a las figuras acuáticas con cabezas redondeadas ¿no? tal vez pudieran ser otro tipo de de especies tal vez mamíferos no sé eso ya sería cuestión de de revisarlo con con colegas especialistas en en fauna marina y bueno como les comentaba pues tenemos rojos y negros ¿no? los rojos están mayormente representando animales marinos principalmente peces esta figura alargada no sé si pudiera ser un calamar y bueno aquí tenemos el acercamiento a lo que serían los peces aquí miren se ve perfectamente la cabeza redondeada de este y en la bueno aquí tenemos otros otros peces que están con la cabeza hacia abajo y aquí tenemos un un gran elemento que también este pudiera ser un pez una ballena sería cuestión también de de revisarlo con especialistas y tenemos también las figuras antropomorfas en negro aquí se pueden ver un poco mejor aquí tenemos el acercamiento de esta figura de estas son 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 líneas en las que en sus extremos le salen un par de líneas más o menos simétricas hacia hacia los lados pero con la particularidad de este de que son en algunos se le ve una especie de apéndice en esta parte por ejemplo en este no en este sí y bueno también tenemos junto a estas figuras pues un triángulo y sobre todo quiero llamar la atención en estas en esta imagen tenemos una serie de elementos marinos peces pero con la cabeza perfectamente redondeada y están atravesadas las cabezas con una con una con una línea no sabemos o no nos hemos dado la tarea todavía de hacer una interpretación de todos estos lugares pero este pudiera parecer como que están unidos o este o incluso atravesados por algún elemento ¿no? Este bueno este es el otro lado de esta roca en el que tenemos puros elementos geométricos principalmente líneas paralelas y aquí tenemos un par de líneas atravesadas perpendicularmente a todas ellas y bueno este es un sitio este que ya estaba registrado desde hace mucho incluso llegó a estar habilitado y pues bueno ahora este sitio ya este tuvo un un percance este uno de los huracanes me parece que en el 2012 asolvó el arroyo en el que corre aquí junto y bueno los sedimentos cubrieron totalmente este sitio y bueno la coordinación de conservación de lina este realizó un estupendo trabajo muy titánico este para pues tratar de conservar y proteger este sitio y bueno este sería bueno que tal vez en algún momento se pudiera presentar este este caso a cargo de la maestra Sandra Cruz y bueno este bueno no quiero abundar más en eso pero sí me quiero enfocar a los diseños polícromos que tiene este sitio o que tenía que por cierto hay una réplica muy interesante en el museo de las misiones jesuíticas ubicado en en el pueblo en el poblado de Loreto este muy cerca de este lugar lo que quiero hacer notar aquí es la policromía de estas representaciones y sobre todo que son aquí ya tenemos incluido el amarillo y el blanco aparte del rojo y del negro que ya empezábamos a ver en los otros sitios aquí pueden ver en la parte superior este es una serie de tres o cuatro cuadrados delineados y rellenados en sus bordes con color blanco con color amarillo y bueno aquí tenemos este muchos puntos que posiblemente hicieron con los dedos y bueno aquí tenemos unas pequeñas líneas no sabemos si están asociadas a esta figura y la parte de abajo tenemos un elemento muy llamativo que pues hasta ahorita hay dos interpretaciones que podría ser un peto de tortuga o una planta también está delineada en negro con bordes blancos en cada uno de sus delineando al negro precisamente y rellenado en amarillo y bueno tenemos también otro sitio que presenta mucha policromía que está este es el sitio que tenemos registrado más al norte de lo que es la Sierra de la Giganta después de esta sierra ya empieza la Sierra de Guadalupe que corresponde al Gran Mural y bueno este de hecho este es uno de los primeros sitios que conocí gracias a Rodolfo Palacios que seguramente anda por aquí este bueno este sitio como les decía presenta una gran policromía y aquí ya empezamos a tener tonos de diversos naranjas y también aquí ya se incorpora un color verde no que este platicando con la con la doctora Gutiérrez este ella me comentaba que ella nada más sabe como de tres sitios que rupestres que incorporan el color verde y bueno y este es uno de ellos este sitio también fue registrado en la década de los 90 yo solo lo presento aquí como parte de los sitios con estilo Sierra de la Giganta y bueno tenemos que es un un abrigo este no muy profundo al lado de un arroyo como les como estaba como se puede ver aquí en esta imagen y bueno tenemos aquí plasmados en esta franja una una gran cantidad de elementos de de distintos formas y tonos ¿no? llamando la atención este 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 de aquí abajo que es a ver si en la sin la que sigue no bueno todavía no bueno tenemos este representaciones aquí al parecer ya de bueno de de peces tenemos seguimos teniendo figuras geométricas cuadrículas este peces y algunos algunos elementos pudieran parecer también algún tipo de ave pudiera ser este algún sopilote y bueno también cabe mencionar que aquí tenemos unas figuras antropomorfas muy pequeñas que no miden más de 5 centímetros que también presentan una actitud dinámica ¿no? este son cinco figuras que parecen este ir avanzando o danzando o bailando o en alguna posición que implique movimiento ¿no? en la parte bueno y aquí tenemos una serie de combinaciones entre puntos y líneas rojas y negras y también un poco de amarillo tenemos figuras geométricas con separaciones o delineadas a su interior para crear cuadrículas aquí tenemos otra serie de cuadrículas y esto es muy interesante esta es la misma imagen con distintos filtros para resaltar ciertos ciertos elementos y ciertos colores en las pinturas podemos ver aquí al fondo lo que pudiera ser la parte superior de una tortuga de una tortuga marina acá se pueden ver las aletas posteriores espero estar ampliando bien el término pero sobre esta pudimos tener lo que parece ser una cabeza y un elemento como los que estuvimos viendo la sesión pasada que pudiera estar representando a un chamán con su capa de cabello este es un elemento muy interesante que está representado en este sitio y pudiera estar representando alguna actividad chamánica y relacionada con las tortugas o simplemente pudieran estar superpuestas las imágenes pero creemos que esto está representando a un chamán y lo de atrás a una tortuga y bueno aquí en las otras imágenes con los filtros se resaltan simplemente algunos otros elementos como los amarillos por ejemplo en esta de arriba o simplemente los rojos en esta de acá abajo o en esta de acá abajo a la izquierda pues las distintas tonalidades aquí tenemos lo que yo les comentaba de la utilización del color verde asociado a unas líneas curvas en color rojo aquí se ve mejor el realce y bueno aquí están abajo las figuras antropomorfas que están que les comentaba que están en actitud dinámica y como pueden ver pues están bien representados los rasgos la cabeza el tronco las extremidades y pudieran parecer en ciertos que están flexionadas como si estuvieran teniendo movimiento bueno este es otro elemento interesante que pudiera estar representando tal vez una cueva un hoyo y saliendo alguna especie de ancestro animal mítico o algo así que estuviera emergiendo del inframundo o alguna cosa así y bueno tenemos otros elementos un elemento muy curioso que se repite muchas veces aquí son puntitos rojos que están delineados en negro y que tienen una especie de antenitas hacia la parte de arriba no todos están delineados en negro pero es un elemento que lleva mucho la atención cuando uno visita este lugar y bueno aquí tenemos una imagen como unas imágenes como más generales de los elementos acá pueden ver lo que es un pez y este bueno de manera general este vamos aquí más rápido no este aquí hago la aquí tomo la oportunidad para hacer un enlace entre la pintura rupestre y los y los sitios con con petrograbados ya que este sitio de la pingüica es de los pocos o si no es que el único que presenta petrograbados en no precisamente en el panel pero este si en unas rocas que están enfrente del del abrigo y que están representando en su mayor parte elementos marinos y fauna en general ¿no? como pueden ver tenemos representaciones lo que posiblemente pueden ser ballenas animales marinos incluso aquí hay en la parte superior izquierda la representación de una araña que es muy común ver este esta posición de las arañas en sus telarañas en esta zona en particular es donde recuerdo mucho haberlas visto este y bueno aquí tenemos también la representación de una serpiente que acá en el en la parte del norte no es muy común que sea representada esta la las serpientes pero en la parte sur sí bueno aquí tenemos otros elementos rupestres de de petrograbados en este mismo sitio en 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 los que se pueden pues ver fauna marina tal vez este algunas tortugas aquí abajo se alcanza a delinear una una tortuga que bueno lo que pudiera parecer una tortuga con una línea en medio o este pues también pudiera darle la impresión de de otra vez este un antropomorfo con con una capa no también tenemos estos estos símbolos grabados en la roca y que estos sí están directamente al intemperie por lo que reciben este todas las inclemencias del clima directamente y que medios alcanzan a ver algunas líneas paralelas en colores rojo y negro y que este ya aplicando los filtros pues bueno se ve este de un de la forma un poco más definida este como estuvo en en algún momento ¿no? que precisamente son líneas perpendiculares este paralelas este digo perdón este líneas paralelas y en sentido este de arriba hacia abajo ¿no? abajo hacia arriba este es otro de los sitios y este es uno de los paisajes este que más se repite en los petrograbados están casi siempre asociados a las orillas de las mesetas donde se encuentran cañadas muy muy pronunciadas y que presentan este tipo de paisajes este muy rocosos en los que en muchas de estas rocas se presentan elementos grabados ¿no? como les decía principalmente peces o figuras geométricas aquí tenemos una pequeña muestra de algunos peces aquí tenemos representaciones de liebres todo esto es en el mismo sitio también tenemos la representación de otra víbora y de otros animales terrestres también tenemos este tipo de elementos que es un círculo igual cruzado con líneas transversales de forma radial este también es más o menos representado en algunos de los sitios tanto en pintura como en grabado y bueno tenemos también cosas muy interesantes que están como esgrafiando toda la roca como para cuadricularla tenemos líneas este sitio también está asociado a algunos metates fijos por supuesto y en los que se puede apreciar en algunos de ellos pintura que fueron utilizados para moler pintura este es otro de los sitios como se pueden ver esta toma es desde arriba igualmente que la anterior está a la orilla de una meseta con la cañada abajo y el arroyo en el que también este ya es en la parte sur y este en el que se pueden ver incluso también distintos tonos de de pátina en los elementos lo que nos pudiera estar indicando distintas temporalidades ¿no? de reutilización de estos sitios y principalmente pues ya empezamos a tener acá en la parte sur elementos que representan muchas líneas ya sea ondulantes o paralelas y cruzadas con más líneas ¿no? aquí tenemos lo que parece ser círculos concéntricos o una espiral que también en la parte sur es más representada que en la parte norte otra vez tenemos aquí un pequeño círculo con las líneas radiales ¿no? que podrían estar representando sol o algún astro o algo así este es otra este sí ya es de las de los últimos sitios que hemos visitado esto ya está en la región de de los dolores este los los grabados están en esta L que está aquí en esta L rocosa igualmente acá abajo está una cañada y aquí están representados muchas líneas este paralelas o ondulantes o que van en zigzag o que parecen como si estuvieran para que me entiendan pareciera como si estuviéramos viendo un mapa topográfico así hay muchas muchas líneas ¿no? aquí también podemos observar distintos tipos de de pátina en los grabados como pueden ver este ya está muy muy intemperizado a diferencia de este ¿no? por ejemplo entonces también podemos estar hablando de reutilización de estos sitios durante muchas generaciones y aquí sí en este sitio un elemento muy pero muy representado son las las serpientes incluso en este pueden ver incluso la cabeza y este y un ojo y miren aquí también lo que les decía lo que pudiera parecer este como como curvas de nivel en un mapa topográfico este y también la el el atiborrado o el el llenado de las rocas con muchos elementos en algunos pues hay elementos aislados pero muchos tienen representaciones así en estos lugares aquí tenemos una buena representación de de espirales y bueno también otro de los de las cosas que hemos pues intentado hacer claro sin sin este sin afectar a las zonas donde están las pinturas por ejemplo estos son unos grafitis que alguien hizo junto a Cuevas Pintas no precisamente sobre las pinturas que bueno cuando se tiene la oportunidad de eliminar estas cosas pues es es lo que lo que hacemos normalmente porque dejarlos ahí es como una invitación a que lo sigan haciendo y bueno también aquí ya casi para terminar les quiero hablar sobre estos dos sitios en particular que son custodiados por por los rancheros que viven ahí junto o muy cerca de estos lugares con los cuales ya se les ha dado una capacitación en el que llevan un libro de registro de visitas y bueno ellos a su vez nos ayudan a nosotros a cuidar estos lugares y controlar los accesos y bueno ellos se benefician económicamente por la guía hasta estos lugares y bueno ya nada más quisiera decirles que aquí se presenta un panorama muy general de los sitios con manifestaciones rupestres en la Sierra de la Giganta y que bueno sin duda como no es un tema central digamos no es un proyecto específico que tengo como línea de investigación sino que es como un resultado de otro proyecto más grande pues obviamente hace falta mucha interpretación mucha investigación al respecto sobre sobre significados sobre ubicaciones sobre asociaciones con el paisaje sobre asociaciones con los elementos mismos que están en estos sitios arqueológicos pero sí como pueden ver tenemos una gran variedad y una buena cantidad de sitios con manifestaciones rupestres que pues tal vez en el futuro podamos orientar la investigación hacia el estudio en particular de estos de estos sitios ¿no? y bueno por mi parte es todo y este pues podemos proceder a a las preguntas Alin si si gusta si seguimos enlazados ¿sí verdad? ya estamos aquí pues muchísimas gracias y muchísimas felicidades porque es un lugar muy interesante sobre todo con esta situación de una variedad de manifestaciones ¿no? y sobre todo también la cantidad de colores utilizados que me parece realmente realmente muy interesante entonces te voy a ir poniendo las preguntas y seguimos ¿cuál es el sitio en donde se registran motivos vulvares? el lugar se llama el segundo paso y está muy cerca de San Javier el rancho se llama así también ¿has visto las pinturas con luz ultravioleta? nosotros hemos visto los huesos y documentos con luz ultravioleta hemos detectado sangre en imágenes que los ojos no detectan esta técnica no daña la superficie no la verdad no como comentaba cuando llegamos a estos lugares pues prácticamente vamos con con gps cuadernito y brújula y la libreta y no llevamos mayor equipo este para hacer estos registros pero este pues sería cuestión como les decía de empezar a a enfocarse más en este tipo de estudios y ver qué técnicas podemos utilizar en cada uno de estos lugares para para poder tener una mejor interpretación incluso mejores datos ¿no? ¿existe alguna teoría en cuanto del porqué de la diferencia de tamaño de las figuras de la gigante y el resto de lugares con figuras de mayor tamaño? pues bueno no sé si precisamente es una teoría pero podría estar involucrado en primer lugar lo asequible de las materias primas otra de la antigüedad de la antigüedad o la adaptación de las mismas y obviamente también este de los grupos que estuvieron más al norte de los grupos que estuvieron más al sur y bueno cabe señalar que obviamente este como toda esta investigación es resultado de un de prospección solamente superficie todavía no hemos ni excavado lugares de estas cuevas ni mucho menos hemos tomado muestras para hacer fechamientos ni nada ¿no? entonces no sabemos qué tan antiguas son pero este no no es que en en el norte en los sitios con gran mural no existan estos estos tipos de elementos ¿no? sino que simplemente los que sí son excluyentes son son las figuras de en gran formato ¿no? posiblemente comparten muchos de estos elementos pequeños pero en realidad no sabría a qué se debe esta gran diferencia ¿no? César saludos César vi gran cantidad de pigmentos rojos en tu presentación pero casi nada de tonos oscuros como en otros sitios de la zona es real mi apreciación se conoce la fuente de los pigmentos bien con respecto a a lo de los pigmentos efectivamente lo que abunda más son los los rojos y este en muy poca cantidad los negros aunque en dos tres bueno en tres o cuatro lugares si los hay no hemos encontrado durante nuestros recorridos como fuentes de donde estuvieran extrayendo estos minerales ¿no? la semana pasada les hablaron sobre un yacimiento del pigmento rojo que pudieran haber estado utilizando en esta parte de acá pero son estudios que todavía tenemos que adentrarnos más ¿no? y bueno y en cuanto a la cantidad de rojos y negros pues lo que abunda más son los rojos yo pienso que el rojo debió haber sido más más común o más abundante o al menos más fácil de obtener que los otros tonos ¿no? si lo ves ¿no? no ese no veo a ver te lo vuelvo a poner si no te lo leo yo ajá ¿lo lees? no no me sale pero dice ¿cuál es el porcentaje de tipologías antropomorfo fitomorfo somorfo y geomorfo uff me parece que Carlos se ha salido vamos a esperarlo no sé unos 5 minutos a ver si se vuelve a meter me comentó que había tenido problemas con su con su conexión pero bueno si vemos que no llegan como en 5 minutos bueno podemos nosotros hacer la grabación de las de las preguntas y subirlo al canal ¿no? en este caso bueno agradezco sobre todo esto que hayan tomados el tiempo de poner para la lista y nada darnosles una vez la invitación para la próxima la próxima charla que será o sea de la doctora Bea Bea Martínez entonces pues que también los los esperamos ¿no? no sé yo le comenté a Carlos que si dice me sacó voy a decirle que se vuelva a meter ahora sí ya está listo te fuiste un poco sí se me sacó de la aplicación ¿cuál es el porcentaje de tipologías antropomorfo fitomorfo somorfo y geomorfo pues bueno yo creo que más más que utilizar esas clasificaciones yo diría que las figuras abstractas o geométricas yo creo que son las que las que abundan más sin poder ahorita asegurarte como algún porcentaje y este y enseguida yo creo que las somorfas principalmente peces y pues bueno al final el resto hablando de pintura rupestre en cuanto a a los a los grabados yo creo que sí las bueno también depende en qué sitio estemos hablando ¿no? porque el sitio que les que les puse que era como Cañada la Montosa bueno el sitio la Montosa este yo creo que ahí abundan más los los homorfos ¿no? entonces dependiendo que de qué tipo de sitio estemos hablando pero este en general yo creo que sí son los los abstractos ¿no? si me pusiste ok aparte de la diferencia de temas y estilos hay una diferencia en cronología evidente entre los motivos más sencillos y los más elaborados o se desarrollan a la misma vez bueno como se los comenté pues no no hemos hecho pruebas de de datación este pudiera creerse que los sitios más sencillos son son más antiguos o los más este o los o los que tienen más más este más 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 elementos podrían ser más recientes o que estuvieran a lo largo de más tiempo en uso pero realmente yo no podría asegurar eso ¿no? hablaste del resguardo que hace la gente en el segundo paso yo supongo ¿cómo se relaciona la comunidad con las pinturas y grabados rupestres y de qué forma las conservan con intervención de instituciones o sin ellas? bueno particularmente en estos dos casos que es la cueva de la serpiente y el segundo paso este como les comentaba es el el rancho más cercano a este lugar y por supuesto que que estamos en contacto con con ellos estoy hablando del Instituto Nacional de Antropología e Historia y a los cuales se les dio una capacitación este se les explicó más o menos qué es lo que tienen que hacer y cuidar y resguardar durante las visitas este con con las personas que que lleguen a estar interesadas en en realizar una visita y este y la y la manera en que ellos se relacionan con estas con estas pinturas no es que no es que se sientan este bueno al menos eso creo yo no es que se sientan descendientes de aquellos que las pusieron porque la la historia en la península de de Baja California este pues bueno nos nos dice que que los todos los grupos indígenas este desaparecieron y los actuales rancheros pues son descendientes de de otro tipo de de situaciones ¿no? como la la cultura de las misiones y posteriormente de los ranchos ¿no? entonces pero esa es la esa es la labor de estos de estos lugares y por supuesto queremos expandir este modelo que tenemos este funcionando muy bien en estos dos lugares a otros sitios pero este pues nos faltan recursos este tiempo y sobre todo este estrategias ¿no? bien consolidadas para poder llegar a a más de estos sitios o a veces lo hemos querido realizar por ejemplo en la pingüica pero no tenemos un rancho cerca entonces este incluso se intentó hacer ahí pero no tuvimos esa ese elemento crucial ¿no? que es un rancho cerca para que se pueda hacer cargo de de este control de visitantes no veo nada no sé a lo mejor te voy a volver a sacar Carlos ah no no me saques no 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 como que tu conexión está fallando ¿sí? sí pero bueno a ver leo aquí una de Araceli González ¿se registro de quién posiblemente hizo las pinturas rupestres mujer hombre chamanes niños pues bueno en realidad no este no sabemos quién haya pintado exactamente pero se habla de que muchos de estos lugares obedecen a 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 ya ya bueno como les decía aún no sé qué tanto se alcanzó a oír este que muchos de estos lugares están ligados o se piensa que que obedecen a rituales chamánicos o cosas así este pero en realidad no no sabemos quién quién pintó ¿no? por ejemplo donde hay improntas de manos pues sí sabemos que fueron adultos por el tamaño ¿no? pero ya este los demás elementos pues en realidad no no podríamos asegurarlo te voy a intentar poner las preguntas porque estamos más o menos como 7.40 las preguntas digo por si no las ves ok aquí se ve una cuenta con algún registro de tradición oral local que pudiera dar base interpretativa a las representaciones de fauna marina como ballenas y tortugas este pues no en realidad no como se los comenté no hay no hay este grupos originarios vivos en la actualidad y y desaparecieron pues igual en el siglo XVIII ¿no? entonces no no tenemos o al menos yo no conozco de algo que hable sobre sobre eso al respecto ¿no? ¿hay algún patrón que puede identificarse en cuanto a la sobreposición de color en los diseños? pues bueno no realmente no como les digo este no me ha profundizado mucho en en el análisis de estas pinturas sino más bien al registro de los sitios pero este pudiera ser una una vertiente que se pudiera tomar en en el futuro ¿no? ¿se puede determinar la cronología mediante el tipo de figuras? pues no lo creo tendríamos que tener bastantes ejemplos ya conocidos como para poder realizar ese tipo de de analogías ¿no? se me cambió pero ¿sabes? 748 los petrograbados el arte abstracto el arte figurativo sí Rodolfo Palacios hola Rodolfo este los petrograbados el arte abstracto y el arte figurativo ¿tienen algún orden cronológico o coexistieron? pues no lo sé si está cierta pero yo supongo que coexistieron porque este tenemos lugares donde donde están muy cercanos unos con otros este tú mismo conoces la la pingüica y este y bueno ahí ahí tenemos elementos engrabados elementos con pintura y están muy cerca unos de otros yo pienso más bien que coexistieron pero no creo que sean primero unos o después otros Albert muy interesante la combinación que enseñaste entre petrograbado y pintura conoces más casos un saludo desde Barcelona este saludos Albert este pues bueno son muy pocos los lugares que que están mezclados o que incluso tienen muy cercanos grabados este hablando de los de los de los sitios con pintura pero este que les mostré creo que es de los pocos dos o tres que que combinan pintura y grabados los que combinan pintura y grabado sobre todo en abrigos rocosos son puntos y líneas en algunos casos hay algunas vulvas o algunas líneas curvas pero no hay muchos qué interpretación se le dan a las cuadrículas híjole ahí sí este no sé tal vez este algún especialista bueno cabe aclarar que no soy especialista pero sí tengo un buen acervo de sitios rupestres pero sí este no sé la verdad que como les mencionaba no me he metido mucho en cuestiones interpretativas buenos días ¿existe alguna relación entre los petrogrables grabados de la pingüica y las labradas bueno afortunadamente conozco los dos lugares este pues son son un tanto distintos este no sé si tú habrás visto alguna similitud este y tal vez después podríamos entrar en en contacto para para intercambiar algunas este ideas pero pero no este digo las labradas es un sitio costero la pingüica es un es un sitio serrano aunque tiene muchas representaciones de elementos marinos pero este en realidad no 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 podría decirlo ¿no? bueno a lo mejor la siguiente charla que aunque es de sonora he notado un poco de semejanza con este sitio de la pingüica pero bueno eso ya nos lo dirá vea la siguiente semana dice dice ¿cómo podemos ayudar a los guías de turistas a los guías de turistas al INA en la conservación de estos sitios bueno esto es interesante ya hemos tenido o intentado tener algunos acercamientos especialmente con la asociación de guías de Loreto este pues bueno definitivamente creo que el primer el primer lugar que tenemos en mente los dos creo Rodolfo es la pingüica créeme que ya estamos trabajando en el instituto al respecto este nada más bueno se nos vino la cuestión de la pandemia encima pero este desde luego necesitamos tener un censo de de qué tan visitado es este lugar y sobre todo este entrarle sobre todo lo que es la capacitación y el acercamiento por supuesto entre las asociaciones y el instituto para tener bien claros los lineamientos y los papeles que puede realizar cada uno para la conservación y protección de estos sitios el caso de los protogradores y algunas pinturas a manera de comparación con algunos sitios en Chihuahua también podría tratarse de la figura de la serpiente como una alusión al agua y a los ríos posiblemente yo lo que he pensado o bueno que también es un poco obvio todos estos lugares ya sean petrograbados o pinturas siempre están asociados a cañadas que bueno los los a cañadas con arroyos estacionales porque acá en la península no hay ríos no hay ríos perenes ni agua todo el año sino que los arroyos corren después de las lluvias principalmente de los huracanes el agua dura algunos meses en algunos lados corriendo o hay algunos pequeños ojos de agua muy localizados pero yo pienso que va por ahí la asociación al agua con estos elementos pero yo lo había pensado más que nada por los elementos marinos los peces sobre todo que están presentes en muchos de estos sitios y esta asociación un poco con las cañadas y los arroyos estacionales pero de la serpiente la verdad no se me había ocurrido que pudieran estar representando estos meandros de los arroyos se ha indagado en la composición físico-química de los pigmentos bueno particularmente en estos de la Sierra de la Giganta pero creo que en otros sitios sí sobre todo hay una investigación de la doctora Úrsula Méndez que me parece que sí hizo algo así para la región del Cabo y supongo que también ya está muy estudiado esta situación en los pigmentos de la de la zona norte del estilo Gran Mural Hola Leslie qué gusto qué tantos sitios tienes con manos positivas siguiendo esos patrones radiales tienes casos de manos con dedos amputados bueno realmente siguiendo este patrón de la de la secuencia radial es el único este otro con manos como tal también se los presenté pero están orientadas solamente hacia hacia un lado y este y no no me he puesto a ver o al menos no he notado así de primera intención si hay con dedos amputados creo que lo que sí he visto que hay manos derechas e izquierdas pero no este no 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 tanto así como que le falten dedos ¿no? ¿hay registro de quién posiblemente hizo las pinturas rupestres? ¿mujer o hombre? bueno esa ya la habíamos pasado hace rato este que dijimos que posiblemente chamanes pero no estábamos seguros existen más registros de partes geminitales femeninas hay bueno lo que interpretamos como vulvas este si hay en dos o tres sitios pero sobre todo en en las imágenes gran mural están representados los senos en en la pintura ¿no? son los ponen como apéndices que que salen hacia los lados del tronco de las de las de las figuras femeninas ¿no? acá en la Sierra de la Giganta no o no lo hemos notado ¿existe alguna teoría que explique por qué algunos lugares las manifestaciones son de gran tamaño y en otros pequeños? pues en realidad no la la división o la subdivisión que se que se ha hecho de estilos pictóricos en la sierra bueno de hecho en todo lo que son las sierras en la península marcan como que sus propios estilos el gran mural es un caso muy especial y muy específico de este gran formato pero creo que en los demás lugares de lo que conozco tanto más al sur como en el estado del norte me parece más bien que son elementos más pequeños muy semejantes a los de la sierra la giganta hablando de tamaño pero no sé tal vez podríamos usar eso como línea de investigación y tal vez una de las cosas podrían ser la cercanía a las fuentes de estos pigmentos porque si recuerdan la vez pasada la doctora Gutiérrez mencionó que entre más alejados los sitios a estas fuentes de pigmentos ya no los rellenan simplemente los delinean o no sé si incluso también allá suceda que los hacen más pequeños pudiéramos estar hablando del mismo caso de acá si es que una de las fuentes de materia prima fuera el valle del azufre que nos queda bastante lejos pues a lo mejor sí estar priorizando que se va a pintar en tamaños más pequeños ¿no? Reves supongo que son sobre las cuadrículas pues no sé es algo que se me ocurre que puede estar representando de algo de la vida cotidiana ¿no? no sé tal vez o tal vez sea respuesta a lo de las cuadrículas ¿no? también ¿cuál es la secuencia radial? ah bueno la secuencia radial este bueno ahorita no sé si me acabo de inventar el término pero es este es algo que se refería a Leslie que las manos en un momento están pintadas así y van girando en un sentido como en el sentido de las manecillas del reloj eso es ¿no? lo que lo que mencionamos como radial Yuri ¿cómo estás Yuri? muy bien vimos serpientes en los petrograbados también son recurrentes en la pintura no tan recurrentes pero sí llegan a aparecer muy poco pero sí son más recurrentes en los grabados me parece que si no me he saltado ninguna son todas y me decía Leslie que no me escuchaba yo hablando y hablando pero bueno yo sí te escuchaba no sé si por la otra aplicación o qué pero bueno sí Eugenia dice sí me refería a las rodículas gracias ah ok entonces eso bueno pues sí me parece que ya son todas Carlos bueno terminado entonces esta tercera sesión los esperamos para la para la cuarta la cuarta ponencia muchas gracias Carlos de verdad que está tu área de registro y bueno no sé si si puedes compartir mi correo por cualquier duda ya personalizada o algo este Carlos ya no me acuerdo si puse la última diapositiva pero es carlos mandujano ¿no? sí carlos mandujano arroba hotmail.com esos de Lina luego no funcionan entonces sí mejor la la personal de acuerdo está bien ¿no? puesto ok este nada más si quieres déjame responder a una aquí ay ese me fue dice sabemos que por su origen estas manifestaciones desaparecen con el tiempo ¿hay algún plan de rescate o recuperación? este sí está bien el correo no precisamente como algo como ya planeado pero la coordinación de conservación de Lina sí tiene un proyecto bastante grande este o al menos trata de hacer lo que puede con los recursos que que luego llegamos a tener que son muy precarios de darle atención a los sitios que que se requieran ¿no? hay que hacer gestiones pero pero si se tienen al menos un proyecto en Lina que está encargado de esto y bueno y pues por mi parte este pues nada más me queda agradecer a toda su presencia por ahí veo muchos este amigos que se tomaron la molestia de conectarse lo cual me da mucho gusto y pues bueno ya tienen mi correo y por cualquier este duda o este o solicitud de información o este colaboración en algún futuro con algún tipo de estudios o lo que sea pues estamos abiertos ¿no? a todas esas cuestiones y nuevamente agradecerte a Lina a la Universidad de Sevilla al instituto este por por esta oportunidad y este la organización de esta de este de este seminario no hombre al contrario muchísimas gracias a ti Carlos y bueno pues nada que pasen un excelente día y un excelente tarde para los que estamos al otro lado del charco y muchísimas gracias y bueno te escribe Patricia Castillo que te va a escribir que te le dé los elementos ok gracias hasta luego hasta el próximo viernes hasta luego bye